Así es como realmente se trabaja en un supermercado chino. ¡Venga, venga, 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 venga! Que ya tengo productos pal pelo. Ahora, el problema es ver dónde pongo las cajas. Playo. Dos mil años más tarde. Ahí, ahí van las cajas. Aquí nos cerramos el espacio al máximo. Dime un segundito, Miguel, para fijarme si hay huevos. Miguel, aguante un segundo, bro, está... Madre, lo peor es que Miguel, está ahí con esa columna y está incómoda. Madre, Miguel, lo siento. Si usted se está cagando, madre, ahí no sale. Sí, ma, perdón. Usted hoy no se va a poder limpiar el culo. Le fallé, bro. Espero que hoy sea... ¿Cómo es que se llama? Un hoyo en uno. Cuando usted caga del culo sale limpio, bro, porque hoy sí lo decepcioné sin papel higiénico. Y efectivamente, así quedó nuestro chino después de un día duro de trabajo.